¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Obdecida número 1 y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de los Sims 3, criaturas míticas generación vampiro. Pero acabo de comenzar esta serie hace muy poquito, por lo que si quieren verse la historia, hice un resumen de todo lo importante que tienen que saber en el capítulo pasado, es decir, el primer capítulo de esta generación, por lo que se los dejo aquí arriba si quieren vérselo. De todas maneras, aquí estamos, otra vez con la familia Auchuli y con dos bebés en la casa, lo cual no es nada fácil, pero estoy muy feliz de tenerlos. Tenemos al clon de Edward que adoptamos, esto es Rigel Phobos. Y también tenemos al que probablemente es el heredero de la próxima generación, que sería Callum Deimos Auchuli. ¡Oh my god, Matthew, regrésate a la casa! Y bueno, digamos que Ludwig se ha estado concentrando muchísimo en sus queridos hijos, porque los dos son sus hijos, pero en su interior ha estado lidiando muy mal con la muerte de Astra. Porque como dije antes, ellos eran en serio muy buenos amigos, tenían una relación muy buena y les duele profundamente que se haya muerto, porque tenían una relación muy profunda, se entendían entre ellos como nadie en la unidad doméstica los entendía realmente. Y saber que ella no está es algo bastante complicado. En el capítulo pasado se murió, por lo que sospechamos es una muerte por Tiberio, pero no hay manera de verificarlo y Ludwig honestamente se siente muy mal y de cierta manera culpable. Porque él sospecha que a lo mejor el hecho que haya dado a luz a un hijo vampiro haya influido un poquito en esta muerte. Y en serio se culpa a sí mismo, porque desde la temporada pasada, digamos, desde la generación pasada, Ludwig ha sufrido un montón por sus ansias de sangre. Desde pequeño tuvo esos instintos mejorados. Ahí, déjalo ahí, por favor. Desde pequeño tuvo esos instintos mejorados. Y la verdad es que el hecho de que tuviera estos instintos tan profundos y tan arraigados desde pequeño hizo que como adolescente hiciera que su prima Alicia se convirtiera en una vampireza. Y desde entonces tiene como este impulso de conseguir sangre humana. Y va al hospital de manera constante para tenerla un poquito más fresca. Pero también se le da a la ciudad y se consigue sangre de Sims. De hecho, una de sus víctimas, entre comillas, es Francisca Vandenberg, que es una amiga que ya vamos a ver más adelante en la historia. Pero eso ha hecho que su relación con Alicia esté algo mal. Porque en teoría lo que Ludwig tiene no es una maldición, es simplemente que tiene una mutación genética rara, que hace que sus espíritus estén como más violentos que otros vampiros. Y él está asumiendo un poquito que su prima iba a tener los mismos problemas que él y que a lo mejor podrían conectarse con respecto a eso. Pero Alicia no tiene ese problema en lo absoluto. De hecho, Alicia vive casi como un Sim normal y no parece tener ninguno de esos problemas que en teoría debería tener al ser su prima y en teoría tener las mismas mutaciones genéticas. Por lo que, a pesar de que todo, literalmente todo, indique lo contrario, Ludwig tiene esa impresión que está maldito y eso ha hecho que su relación con su prima haya empeorado. Porque no para de compararse con él y discuten un montón al respecto. Y eso ha hecho que, de ser muy buenos amigos de temporada pasada, hayan pasado a ser como amistad lejana y desde que Astra murió han estado peleando constantemente. Lo cual, otra vez, no es muy ideal. Por lo que, no sé, debido a esta mutación genética, Ludwig se ha convencido que él tiene una mutación en la sangre que hace que la gente se muera por estar muy chocos en contacto con él. Honestamente, no sabemos muy bien lo que está pensando, pero se la pasan peleando y Alicia, honestamente, no sabe cómo liar con su primo porque ella tampoco es que sea la mejor con respecto a contacto humano. Puede ser una sim lo más de buena, pero es que su pasión es el arte y no tanto esto. Por lo que es bastante difícil para ella esta situación y Ludwig simplemente no para de discutir con ella y creo que no sabe muy bien cómo discutir con respecto a eso. Y su primo, honestamente, no le cree que sea una maldición. Obviamente ella está como, es una mutación genética, como la muerte de ella no es tu culpa, pero es que él no quiere escuchar eso en lo absoluto. Dice que, en general, ella es un ignorante y que debería pensar más en lo que ella hace y que tiene que ser una maldición porque si no, porque Astra hubiera muerto justo después de tener a un hijo. Como no tiene sentido. Y ella, no sé, tiene reacciones raras, no se sabe cómo... Creo que esta situación la enfurece un poquito y a Ludwig también. Por lo que creo que Ludwig va a tomar una decisión algo drástica en este capítulo para probarle de una vez por todas a esta familia que, en serio, nadie le cree que él está maldito. Lo cual debería ser imposible ya que Perseus protege a la familia. Ya no pueden haber maldiciones en esta familia. Tuvimos maldiciones por un buen rato, pero ya no pueden tener. Pero Ludwig se fue convencido de que es una maldición. Algo está pasando. Voy a comprobarlo. Y aunque su prima demuestra lo contrario, porque quiero decir, Ludwig convirtió a su prima. En teoría, ella tiene como parte el ADN de Ludwig. Pero él simplemente no quiere escuchar eso. Por lo que va a hacer es crear una situación en donde ya sea innegable la cosa. Bueno, lo que vamos a llamar justamente a una de las amistades más recientes que tenemos, que es Francisca Vandenberg. Y vamos a, de hecho, invitarla afuera porque su familia va a tenerlo si la gente sabe su plan. Por lo que no va a permitir que la gente se entere. Y vamos a ir como a un lugar algo discreto. No quiero que haya mucha gente en él. Por lo que vamos a ir... A ver, ¿dónde está? Un lugar como en... Creo que vamos a ir... A la mirada de pico de Redwood. Aquí está bien. Sí, aquí estamos. Perfecto. Y estoy tan feliz de que al fin estemos en primavera. Comecé esta temporada en invierno. Pero honestamente, es que el invierno en este mundo no me parece tan bonito. Por suerte, tengo el invierno como la estación más corta en mi juego porque me parece una cartera en los Sims, al menos. Y vamos a ver si Francisca acepta. Ok, aceptó. Vamos a realizar nuestro plan. Así de paso hago que Ludwig salga de la casa porque créanme que él, si yo no lo esfuerzo, no sale de esta casa. Como acostumbre, nosotros tenemos autos de lujo porque me niego a tener algo que no sea de lujo en esta familia. Tenemos demasiado dinero como para no estar viviendo en el lujo. De hecho, estoy considerando comprarle un auto a Ludwig nuevo porque hay un objetivo opcional de esta generación que es tener como un auto específico y me parecería interesante tenerlo. Ay, Matthew ahí cuidando de su nieto. Honestamente, Ludwig ha sido como muy responsable con sus hijos por lo que no muchos a los han cuidado. Pero pues como él aquí se fue, es una oportunidad para el resto de la familia de poder cuidarlos. Oh my God. Tenemos que correr todo esto. Mi sim se va a quemar. Genial. Somos unos vampiros y nosotros aquí corriendo. Voy a tener que, voy a hacer que tome un filtro solar vampírico. Aún nos quedan por suerte y está haciendo que, uy, nada nos prepare más. Por lo que queríamos estar bien. Honestamente, tengo que admitir que es la primera vez que voy aquí, por lo que esto puede terminar muy bien o muy mal. Pero en serio, voy a hacer que tome el filtro solar vampírico ahorita mismo para evitar unos problemas. Así tenemos 12 horas de libertad en teoría. Y esperemos a que nuestra amiga venga aquí para ejercer nuestro plan. Me parece que ella estaba justo aquí. Esta es, esta es, esta es Francisca Vandenberg. Es una celebridad de cuatro estrellas, pero honestamente no tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh my God, esta tuenda se le ve precioso. Oye, ese peinado no está para nada mal. Bueno, voy a hablar con ella, Ludwig. Me encantan, estos brillitos me dan tanta gracia. Una idea que estamos en Twilight. Ella está algo impresionada porque no ha visto a Ludwig desde hace rato y él está como así, verás, es que mi prima se murió, bueno, mi amiga se murió, como, hasta se murió, ella está anunciándole eso. Por lo que, vamos a llorarle en el hombro. Como vamos a explicarle como la situación entre comillas. No toda, él solamente le está explicando que alguien muy cerca, una amiga muy cercana a él se acaba de morir y es por eso que no ha podido salir a hablarle como usualmente lo hace. Y pues, aún se ve muy afectado y digamos que Francisca es una sim bastante gentil, Ludwig se siente la confianza de llorar y eso porque pues, otra vez, alguien muy importante a él se murió y creo que necesita ese como esa ayuda emocional que ella a veces le da a ser su amiga, pero al mismo tiempo él tiene como estos instintos de que lo obligan un poquito entre comillas a buscar este alimento y se siente que necesita cazar algo. Obviamente, la única sim aquí disponible es Francisca, pero Francisca digamos que ya está acostumbrada un poquito a esta cosa, por lo que como él y ella son tan buenos amigos, honestamente basta con que le pregunte y Francisco solamente acepta de todas maneras, pero esta vez en vez de ser directo le da una extraña mirada hipnótica a Francisca, que no sé si va a funcionar o no, pero vamos a ver. Ok, moviéndola a un lugar un poquito más discreto, interesante, Ludwig, ¿qué estás planeando? Ay, Ludwig, nuestro sim neurótico quería cambiarle esa rata de mente. Conformar las cosas le va a cambiar ese rata de mente porque honestamente hay un par de locuras aquí. La hipnotiza simplemente le dice que ya se pueden ir. Y Francisca se va sin imaginarse que Ludwig tiene planeado seguirla a su casa. Cosa que créanme, él nunca ha hecho antes. Su casa que convenientemente está por fuera de la ciudad. Alejada de todo y de todos. Ay, no. Ludwig se va a hacer pis encima. Bueno, ya que vamos a seguir con la historia. El show tiene que conseguir. como pueden ver Ludwig se está sintiendo mal por lo que va a hacer pero no planea rendirse en lo absoluto. Aquí tenemos a Francisca que como pueden ver sí se está yendo a su casa que es bastante pequeña para hacer una salida de cuatro estrellas lo cual me parece bastante curioso. Está satisfecho por la salida por lo que está seguro de lo que va a hacer. Seguro de lo que va a hacer aunque eso no evite que se haya sentir mal por hacerlo pero cree que este sacrificio es necesario para probarle a todos que oh sorpresa Ludwig está maldito. Es de actividad de este sentido no su teoría pero igual lo va a hacer. Pero la vez está consumido por del luto no está pensando no tiene un buen juicio actualmente. Oh my god Francisca justo se conviene de Francisca y se conviene una adulta. Esa no me la esperaba. Vamos a darle un excelente regalo de cumpleaños. Muy buen regalo de cumpleaños seguro. Toca la puerta para darle su increíble regalo de cumpleaños que no es para nada algo negativo. Y ya que estamos de noche en noche ahora sí tenemos la fuerza de nuestro lado. Que es lo importante decirme es verdad. Y Francisca creo que está impresionada porque él le llega a esta hora a la casa quiero decir ¿qué clase de persona le llega a esta hora a la casa? Y de hecho le está como tengo que usar el baño urgente porfa. Me encanta esta casita creo que la vamos a comprar nosotros siendo los dueños de todo inmobiliario de las ciudades como de costumbre. Gracias por dejarnos entrar. Como dije relación supremamente alta en cuanto a amistad. Oye esa casita es bastante acogedora quiero decir no da para ampliarla ni nada pero tiene como todo lo necesario eso es agradable de ver. Bueno ve rápido al baño porfa me siento como una acosadora por lo que voy a hacer en serio pero va rápido al baño en serio lo que ya va a hacer encima y eso sí que no y para variar él como de costumbre le va a pedir si puede beber de su sangre algo a lo que en serio Francesca ya está acostumbrada porque Ludwig se ha alimentado varias veces de ella y ella lo hace bien porque son amigos y tiene esta cercanía honestamente Ludwig usualmente está muy activo de noche pero estos días ha estado muy cansado por lo que no ha estado durmiendo demasiado bien que digamos lo cual otra vez no es ideal creo que le gusta el aire libre mira está pasando el aire libre y bueno acepta en darle la comida lo que no sabe es que Ludwig tiene otros planes y donde usualmente pararía con solamente beber lo cual es lo que usualmente hace para solamente le beber la sangre y para esta vez Ludwig hace algo más y la segunda vez que se pone su jugular esta vez le transfiere un veneno conedándola así a convertirse en una vampireza al cabo de unos días pero Ludwig apenas realiza esa acción siente que algo en su interior comienza a cambiar y pierde todo lo que le hacía mortal convirtiéndose en inmortal para su gran desgracia y al darse cuenta lo sucedido Ludwig no sabe cómo reaccionar y huye de allí mirando atrás con arrepentimiento y bueno con eso estamos terminando este capítulo por hoy espero que les haya gustado Ludwig acaba de hacer algo bastante cuestionable y vamos a ver qué pasa en el futuro con esta reacción no sé por qué ella parece estar vomitando es bastante preocupante espero que ella no esté embarazada porque si está embarazada estaremos en grandes problemas no está embarazada tuve miedo por un segundo genial ahora al parecer ella ahora se aleja de la comida humana alegría le estamos dando el vampirismo a toda la ciudad de este paso pero bueno en el próximo capítulo creo que ya veremos a los mellizos me voy a referir a ellos como mellizos ahora como infantes y vamos a ver a Francesca y cómo reacciona ante esta conversión del vampirismo bastante forzada espero que este capítulo les ha gustado si es así no olviden suscribirse y comentar otra vez espero que lo hayan disfrutado y nos vemos para la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.